Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soyo en Español y en esta ocasión vamos a ver un tutorial para mostrar el tipo de aplicaciones que podemos hacer más allá de las creadas por nosotros y que son las denominadas grappers, es decir, aquellas que se encargan simplemente de diseñar una interfaz gráfica para hacer más amigable el uso de una capacidad o de una característica que ya está presente en el propio sistema operativo. En este caso veremos cómo podemos crear una interfaz gráfica para hacer más amigable la creación de discos RAM bajo macos, algo que en otros sistemas operativos como Windows o Linux es aplicable también otro conjunto de comandos ejecutables desde la shell del sistema y para esto haremos uso precisamente de la clase shell disponible en Soyo y que está presente tanto para las aplicaciones desplegadas como macos, Windows y también Linux. Empezaremos nuestro proyecto como proyecto de escritorio y en la ventana resultante procederemos a diseñar la interfaz gráfica, algo sencillo para no extender en demasiada este tutorial y que se presenta simplemente con los controles gráficos necesarios para que el usuario pueda crear el disco RAM. Por ejemplo en este textfield crearemos o lo utilizaremos para que el usuario indique el nombre por omisión que tendrá el disco RAM y utilizaremos para ello antitled como texto por omisión anclando el control a la izquierda derecha y también la parte superior a continuación añadiremos un slider y este slider utilizando también el inspector por supuesto indicaremos los valores por omisión que serán el mínimo de 1 compasso de 1 o el valor que tenga por omisión 32 MB y un máximo por ejemplo de 512 MB este control lo anclamos izquierda y también a la derecha sobre su parte superior y también podemos indicar por ejemplo el estilo de tics o los pasos intermedios del segmento en la parte inferior derecha para acompañar esto y que sea incluso más amigable la introducción del valor añadiremos un segundo campo de texto que anclaremos por ejemplo sobre la parte superior y en este caso derecha y cuyo cometido será que el usuario pueda introducir el valor en su forma numérica ambos controles estarán sincronizados entre sí dejando en este caso bueno pues lo que son las comprobaciones de valor numérico o cualquier otro aspecto para no prolongar tampoco demasiado lo que es la elaboración de este tutorial y por último bueno pues simplemente nos vamos a encargar de añadir un valor un botón con su valor por omisión que sea create para crear el disco aquí el valor por omisión 32 para que esté sincronizado con lo que es el valor del slider y una vez hecho esto anclando también el botón en la parte derecha y ajustando el tamaño de la ventana para que siempre tenga la misma altura 161 y 161 y a continuación aquí podemos hacer lo que es la sincronización añadimos un evento en este caso que es que cuando cambie el valor simplemente que el textfield 2 bueno pues se corresponda con el valor del slider y en este caso también haremos lo propio con el propio campo de texto cuando cambie en este caso cuando cambie el o se pierda el foco del control el slider 1 value será el equivalente a el del texto de esta forma ya podemos sincronizar los valores de de forma que vemos por ejemplo que aquí cuando cambiamos este valor se sincroniza con el del texto y cuando lo cambiamos aquí vuelve a sincronizarse con el slider en ambos casos ambos están sincronizados bueno y para completar este ejemplo simplemente nos resta darle la funcionalidad del botón create para ello lo que indicaba el al inicio del tutorial vemos que nos apoyamos en la clase shell añadimos el manejador de evento action lo primero que vamos a hacer es definir una variable sh que será tipo shell as new shell a continuación una variable size que será la encargada de calcular el tamaño que tendrá nuestro disco ram de tipo entero y esta será el equivalente al valor del textfield 2 text value multiplicado por 2048 que es lo que necesita la línea de comandos para asignar el tamaño del disco ram en bloques por último el comando en sí mismo será de tipo stream y aquí nos vamos a apoyar de este que ya tengo aquí guardado previamente y simplemente bueno pues nos vamos a a cambiarlo más text y aquí es donde cambiamos este valor por el que hemos calculado previamente completando así el comando y por último lo único que tenemos que hacer será ejecutar ejecutar el comando así de simple aquí nos falta el más efectivamente a bien y cuando damos al botón de create vemos que el comando que se va a ejecutar ejecutar en este caso comprobamos que esté correcto lo ejecutamos y como resultado se habrá creado sobre el escritorio un disco ram y dicho disco ram es el que podemos ver ahora sobre el escritorio y que admite bueno pues la copia de archivos tal y como haría cualquier otro volumen vemos que incluso conteniendo este disco ram nuestra aplicación que no hemos tardado más de 5 minutos en crearla nos permitiría crear cuantos volúmenes o discos ram deseemos en este caso de 100 megas lo creamos ejecutamos el comando y vemos que como resultado hemos creado un segundo disco ram de la capacidad indicada entonces en este tutorial hemos podido ver de que forma tan sencilla tan simple podemos crear aplicaciones wrapper que simplifiquen la ejecución de capacidades de características que ya están presentes en el sistema operativo haciendo así que resulten más fáciles de utilizar y evitando también la necesidad de memorizar crípticos comandos del terminal del shell nativos del sistema operativo que estamos utilizando sin duda una aplicación más que útil también para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma elaboradas con Soyo como de costumbre espero que hayas encontrado este tutorial interesante que hayas descubierto nuevas capacidades o te haya encendido alguna idea que puedas elaborar y como de costumbre nos esperamos o nos encontramos nuevamente en este canal de youtube así como los canales habituales de twitter facebook y también en el blog de Soyo y de aprendesoyo.com vamos a ver